Y ya surcando las alturas de la sierra, pueden llegar a la tierra que a mí me hace suspirar. Allá en la hermosa guajira, hay un pueblito, un pico al mar. La tierra que a mí me inspira, y que bonito, me hace cantar. Allá en la tierra que a mí me inspira, y que bonito, me hace cantar. Allá es donde se encuentra mi adorada, la mujer que yo no puedo olvidar. Allá es pa' donde está viajando mi alma, porque yo no la puedo visitar. Allá es pa' donde está viajando mi alma, porque yo no la puedo visitar. Allá es pa' donde está viajando mi alma, porque yo no la puedo visitar. Allá es pa' donde está viajando mi alma, mientras me ha ido visitando. Los sentimientos, el trío de oro, los hijos de Centro Moya, los Ostrue. De 500, de 500 Ahí es, ahí es ¿A dónde? Ahí Vamos Carlos Penzo Atención Atención Si en horas de madrugada sientes que hasta tu ventana Llega el rumor de esta canción Eso es que ha llegado mi alma a cantar Que me adoraba Versos de amor Versos de amor Acompañado por el murmullo del viento Te dirá lo que yo siento El melódico rumor De la sonrisa cantarina del nordeste Que en el guajira se siente Cuando va muriendo el sol De la sonrisa cantarina del nordeste Que en el guajira se siente Cuando va muriendo el sol Oye el canto de mi alma Que es un mensaje Llego de amor Asomate a la ventana Negra dorada Que ese soy yo Mañana regresar Mi alma viajera Seguro que me sentiré feliz Porque me trae recuerdos De mi negra Recuerdo que son vidas para mí Porque me trae recuerdos De mi negra Recuerdo que son vidas para mí ¡Oye! 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 Ingenio